Nos encontramos exactamente en la avenida Los Incas con Universitaria. Hemos venido para degustar, ya que nuestros amigos del Metropolitano nos han informado que hay una pollería que es para chuparse, chuparse los dedos. El famoso Bracero Chicken. Bien mis amigos, como les decía, por recomendación de nuestros amigos del Metropolitano, nos ubicamos acá. Vamos a comer en el Bracero Chicken, un rico pollo a la brasa. ¿Con qué me encuentro en esta ocasión? Con mi amigo Chusqui Siento. El Chusqui Papi, el día de hoy es la primera vez que voy a salir de tu canal. Se va a portar con el pollo a la brasa, ¿no? ¿Cuánto? ¿Uno o dos papi? Lo que tú quieras, mano. O sea, boca come. También me encuentro con nuestro amigo Manolés. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están de casa? Ahí está, gracias por la invitación y ahora pues a probar este rico pollo que es la recomendación de los amigos del Metro. A ver, ven para acá, papi, una consulta. ¿Tú lo has invitado o cómo? Porque está bien el carro. No, está bien el carro, pero hay que traerlo. Ahí se ve, ahí se ve. Gracias a mi hermano que también nos está apoyando con la cámara. Ahí atrás, a ver, tu dedito, ahí está. Ponle luz, ponle luz. No sé por qué, pero estoy colaborando acá con Chusquitos. Se me ha pegado toda la travesura de este muchacho. Bien, exactamente nos encontramos en el cruce de la avenida Los Incas con Universitaria. Yo he tenido la oportunidad de vivir en esta parte de Comas. Y sí, era caserito acá. Era caserito. Vamos a ver si siguen con el mismo gusto, con el toque del ají, que para mí no era necesario irme al pardo chiquera. Pues tal cual, el pollo muy rico. Así que, ¿las expectativas para ti? Hay que comprobar, a ver si realmente es como el señor nos está pintando en estos momentos. A ver qué tal está, cómo es. Generalmente, Chusquitos, ¿tú cuántos pollos a la semana te comes? A la semana. A la semana, la verdad, me como mi cuarto de pollo una vez por semana. Manolex. A la semana, mira, hasta hace dos años, para ser exactos, dos a la semana. Hoy en día le he bajado a una, a la quincena por lo menos. Yo te voy a decir mi experiencia en esta pollería. No sé si seguirán con esa temática, pero cuando yo vivía por acá, me comía un pollo a la semana. Y me sellaban mi tique. ¿No? Por cada cuarto me sellaban mi tique. Y a la semana venía el fin de semana y tenía otro pollo más. ¿Por cuántos tiques era? Por cinco. Cinco tiques y me dan un pollo más. Un pollo, pero bien, bien, bien. Pero comer tanto pollo, ¿qué pasa a Chusquitos? No, comer tanto pollo, claro, te da mucha hormona y te vuelves. Cuén, 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 cuén. Acá está mi hermanito. ¿Cuántos pollos a la semana te comes, Luisito? Hoy en día le he bajado, yo creo que al menos dos partitos de pollo, ¿no? Al mes, dentro del mes. Pero mi hermano nos va a contar. Ahora que venga el pollo nos va a contar. Él es un poco especial con el pollo. Ah, bueno, sí. Pero entre la parte de pierna y pecho, prefiero bastante la pierna. Y la pierna izquierda, la derecha no te la comen. Claro. También hay percueso. Mis amigos, miren ustedes. Me acaba de llegar este pollazo con su porción de papa. ¿A cuánto? Con su crema, con su ensalada, más un litro y medio de gaseosa, a 55 soles. Por 5 soles más, te dan un cuartazo de pollo. Oye, pero acá la papa es la mitad de la porción familiar, ¿no? Bastante de papa, ¿no? Pero ya acá el hombre no aguante la. No aguante la mitad, buenazo la papa. ¿5 soles esta porción? 5 soles. Más 5 soles más. Ahí está. Lleva esto, el pollito, mira. Así que vamos a darle para adelante. A ver, todos tenemos nuestra parte preferida de pollo. En mi caso, el pechito. Yo soy pechero. Y tiene que ser pecho izquierdo, si no, no va. Porque el derecho es muy seco. A ver, este es el izquierdo. Listo. Miren para acá. Miren ese pechito. Manolex, ¿tu parte cuál es? Pecho lover, de todas maneras. ¿Por qué el pecho? ¿Por qué el pecho? ¿Por la carne? Claro. Sé que está mal decirlo, porque sé que para muchas personas la pierna es la parte más jugosa, más rica del pollo. Pero personalmente el pecho. De derecho a izquierdo, cualquier lado, contéle que sea pecho. Pecho con tetías o sin tetías. Acá nuestro amigo Chusky ya no tiene elección, ya le vino de frente. Me vino mi pechito con alita. Y lo bueno de pedir ese tipo de pollito, cuando vivimos en grupo, la dos piernitas vienen para mí. A mí sí me encanta la pierna, así que, perfecto. Entre piernas también, mi hijo. Digo, ¿no? Digo. Qué rico. Bien muchachos, a servirnos y darle con fuerza. Y bien mis amigos, una vez más, nos jugó una pasada el audio. Pero bien, acá estamos. Yo estoy empezando a probar este rico pollo. Y mi amigo Chusky, como lo ven, con sus locuras, dando sus opiniones. Pero satisfecho, satisfecho. Y yo, pues, no pierdo el tiempo. Y le doy para el ajicito, que es muy bueno el ajicito. Recomendable, ya saben. Entre la avenida universitaria y los incas, esta pollería, muy buena. Aquí mi hermano va a probar el delicioso pollo con su respectivo ajicito. Que va, que sí va, va para adentro. Atrás, haciendo sus morisquetas, el gordito. Nuestro amigo Manuel X. Eso, acomodándose la gorra. Igual, igual, igual no se te ve, pero bueno. Y bien. A ver. Vamos. No la hagas muy larga. Dale. Sí. Te tocó dos presas. Tú puedes. Para adentro, ya. Sabemos que ese ají está buenazo. Uy, para adentro, toditito, toditito para ti. Aprobado. Y tú, también aprobado. Bien, mis amigos. Logramos terminar el tremendo pollo. Sí, hemos terminado. Bueno, la papa, la he dejado un poquito, porque la verdad que demasiada papa ya no entra ahí con el pollo. Pero, ¿esa regresaría tu mamá? Yo creo que sí, aunque me quede un poco lejos de mi casa, pero igual. Yo vivo en el centro de Lima, voy a venirme a estar acá. Pero siempre estamos por acá. Claro, pero sí, sí. Por ahí te podemos dar una escapadita. Ajá. ¿Manda el esto? Estaba bien rico, la verdad, el pollo, porque las papas, la ensalada, el pollo, el complejo. Definitivamente comer pollo con gaseosa y sobre todo si es negra o amarilla, como la hija. Genial. Ajá, perfecto. No, pero, mano. Funciono. Yo creo que se respete Inca-Cola. Que ley. No sé, yo no sé qué lejos. Y en los comentarios, ¿qué prefieren? Complementar su pollo ahora sea con Coca-Cola o Inca-Cola. Con chicha morada. Chicha morada. Con chicha morada. Ahí está, ahí está, listo. Aquí está, va. Está bien negativo. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Bien satisfecho me comí dos piernitas a la derecha y a la izquierda. Perfecto. Bien, bien. De rico, rico, bien. No dejó nada, absolutamente. No dejé nada. Estoy contento porque estoy disfrutando acá la comida con mis amigos. Hemos disfrutado este rico pollo. Y después del tiempo que vengo acá, así que, amigos, ¿dónde te podemos seguir, mi amigo Chusky? Allá, papi. A la gente invito a que me vayan a seguir en mis redes sociales como arroba el chusky 100. Y gracias por la compañía. De nada, papi. Gracias, ¿ah? Mi amigo Matrelex. Como guía de bolsillo oficial en todas las redes sociales. Ahí está. Y mi hermanito. Mi receta mágica. Espera, espera. Ahora sí, de nuevo. Ahora sí va. Ahora sí va. Mi receta mágica. Ahí estamos. Así que, amigos, hasta el próximo domingo. Nos vemos. Chau. Pa-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa Pa-pa-da-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa